Por otra parte, al candidato que no le fue tan bien en su cierre de campaña fue a Carlos Calleja de Arena, que inicialmente tenía programado hacer su evento en el Estadio Cuscatlán. Sin embargo, a última hora, cambió de lugar frente a la sede del Coena. Y aunque hubo participación de activistas de todo el departamento, no lograron llenar ni dos cuadras, lo que es considerado por los expertos en política como un desencanto de su base por tanto caso de corrupción que salpica al tricolor, a lo que hay que sumar la crisis que atraviesa Arena desde las internas y que aparentemente no ha podido superar.